A-F-L Récord Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Me enamoraría Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti Ahora quedaste sola, andas corriendo detrás de ese gil Si cuando vos estabas triste, ¿quién estuvo ahí? A los giles, rafagazos, como dijo Calle y acordate de mí Pares envidiosos, tengo balas de fusil ¿Qué trapas han chaleco? Ni nos vimos por ahí ¿Qué estás atento al móvil? Porque ya voy a salir Tengo un par de giles que me siguen por ahí De conjunto a Adidas con la casa Cagri Deja la puerta abierta, esta noche voy a dormir No soy el ratón Pérez, pero sobre la mesita de luz A mi hijo le dejo la paca de mil Sabes que siempre serás mía, solo mía Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría De ti 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 No olvidé ¿Cómo era?